¿Y si el mundo se terminara mañana, de verdad? No, no lo creo. ¿Por qué no? Porque nos lo dirían. Lo entiendo. Debes extrañar a tu familia en el espacio. A las 8.19 de la noche, un asteroide gigante pasará muy cerca de nuestro planeta. Mira, busca a Lyra. Lyra, asómate por la ventana. Lyra, ¿puedes escucharme? Papá. Hola, cariño. Prométeme que la traerás aquí, sana y salva. Sí, Evieta, lo prometo. Sistema de evacuación activado. No le quitaré la vista de encima. ¡Espera! ¡Esparen! ¡No lloren! ¡Irán en el siguiente! ¡Esparen! Gracias por ver el video.